Bueno, estamos en el práctico 2, vamos a resolver el punto 2, para esto necesitamos abrir el siguiente layer, hay que buscar el instrumento, digiciono, map document, vamos a buscar el instrumento, digiciono, map document, y sampler. Bueno, vemos que no lo podemos encontrar como un layer, entonces vamos a ir a abrir, y vamos a ir a buscar, en este archivo, que es un archivo, aquí esta sampler, un archivo park map, que obviamente va a tener 2 layers incluidas, vamos a abrir, aquí esta, bueno, que tenemos que hacer con esto, dice, seleccionar las calles, las streets, que estan a 5 metros del ride roals, de la vida del tren, con el nombre SP ride roals, ok, y que tengan el class D, local street, muy bien, entonces, hay que seleccionar, primero vamos a buscar el del ride roals, que tenga nombre SP ride roals, y que tengan las clases, local street, muy bien, entonces, veamos que tenemos aquí, todos nos destruimos aquí, hay que estar en la calle, después, los roles son estos, vamos a ver su tabla, aquí están los roles, tenemos que buscar, RaiRolls con el nombre, SP RaiRolls, nombre, aquí está el nombre, ok, entonces hagamos una consulta por atributo, en RaiRolls, RaiRolls, exactement, aquí estamos respectivos, This 제 que es el que tenemos, ya tengo seleccionado este line goal, son 7 de los 11, creo la nueva seleccion ahí esta, line goal, igual a sp line goal ahí esta, tengo eso, ahora en eso tengo que buscar el clases local street local street, vamos a ver que estoy aquí, van a ver que estoy en las calles, como en las calles, las street vamos a buscar esta de aquí, vamos a hacer otra consulta, también por atributos, el street, el clases, valores igual a local street, es ok, todas las zonas local street, son 2285, creamos una nueva seleccion, ahí esta, entonces street igual local street, todas son local street, entonces ya tengo dos, lo que tengo que hacer es una seleccion, quito la seleccion y, en este caso tengo que seleccionar las, estas de aquí, con esta de acá, y que estén a una distancia de 5 metros, 5 metros, si, de este de acá, vamos a hacer 5 metros del street right room, tengo todo, ok, ahí esta, tengo que sacar, y estas tengo que sacar, voy a ver la tabla, son solo 10 de las 2000, a una nueva seleccion, con la respuesta final, y ahora ya está,illä la respuesta final, con la respuesta final, las 3,2,5 metros, Eso sería, solo me entra la curiosidad, nada más, vamos a ver. Ok, aquí está el otro, ok, todas las que están a 5 metros a partir de ahí, perfecto, ok, eso sería todo.